Hola, estimados en Cristo, soy su hermano José Luis Contreras. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una historia de un cirujano, un cirujano de gran prestigio, de gran renombre. Este cirujano específicamente se dedicaba a curar corazones. Él hacía operaciones a corazón y era el más prestigioso del mundo. Resulta que él, después de años de trabajo intenso, él decide salir de vacaciones, decide tomarse un tiempo libre para recuperar fuerzas. Y él decide ir a un lugar en donde él pueda realmente despejarse y no pensar en nada de sus ocupaciones. Y para esto el único lugar que encuentra es fuera de la ciudad. Y él decide ir de vacaciones a unas montañas. Unas montañas muy alejadas de la civilización, en donde él pudiera realmente olvidarse de todas sus preocupaciones y de sus problemas. Y ahí lo tenemos. Imaginemos esas montañas preciosas, alejadas de la civilización, en donde podemos ver vegetación, podemos ver unos amaneceres preciosos, unos atardeceres igual. Pudo estar en contacto con la fauna. Y en uno de esos días, uno de esos días en los que salió a pasear, salió de excursión junto con otras personas que estaban de vacaciones en la misma ciudad, en el mismo poblado. Y subiendo una montaña, uno de los hombres mayores que iban en ese grupo empezó a como empezar a caminar un tanto indeciso. Empezó así como que quería desmayarse. Y todos inmediatamente pusieron atención. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esta persona se derrumba, cae al suelo, y ahí se queda atendido, tocándose su corazón. Se pone sus manos en su corazón y no podía hablar. Este doctor, obviamente, de inmediato supo de qué se trataba. Esa persona estaba teniendo un infarto. Y entonces, él de inmediato se acerca y empieza a revisarlo y se da cuenta, en base a su experiencia, que tiene que hacer rápido algo ahí, en ese instante. Esa persona está a punto de morir y si no lo opera ahí mismo, esta persona va a morir, va a fallecer ahí. Él, pues por su vocación de doctor, simplemente decide que tiene que arriesgarse, tiene que hacerlo de alguna forma. No hay manera de llegar rápido a la civilización, no hay manera de regresar ni siquiera al poblado. Y él sabe que incluso ahí no tendría los elementos suficientes para hacer una operación a las que él está acostumbrado, en base a su pericia, a su práctica, a su experiencia, en un ambiente esterilizado, con los mejores instrumentos. Sin embargo, si no lo hace, aquella persona morirá. Decide entonces operar y busca en su mochila, pues qué trae, no, pues solo trae agua y nada con qué cortar. Y él necesita cortar aquel hombre, necesita cortar el pecho de aquel hombre para poder intervenirlo. Y entonces pregunta y dice, ¿alguien trae un cuchillo, una navaja, algo? Y el guía de la excursión es el que dice, yo tengo algo, pero no creo que sirva. ¿Qué tienes tú? Traigo un hacha, pero esta hacha es de trabajo, esta hacha la he usado muchas veces para cortar leña, es con la que trabajo prácticamente todos los días. La piensa un poco el doctor y dice, si no uso esa hacha, simplemente este hombre va a morir. Su corazón se va a parar y no va a tener remedio. Por lo menos, dice, con la hacha puedo hacer la incisión que necesito y algo se va a poder hacer. Tenía que intentarlo. Toma el hacha de aquel hombre y efectivamente se da cuenta que es un hacha muy usada, mellada, con las huellas de la batalla y aún así la limpia lo mejor que puede. Él interviene a aquel hombre, lo corta con aquella hacha y en base a su gran pericia, a su gran experiencia y a su dedicación de tantos años, la historia termina con un final feliz. Aquel hombre se salva, puede vivir, quizá con una cicatriz no tan bonita como si lo hubieran operado en un quirófano de un gran hospital, pero está vivo, se salva. Esto nos lleva a pensar en que muchas veces es nuestro Señor que quiere salvar nuestros corazones, Él quiere sanar nuestros corazones, Él quiere cambiar nuestras vidas de tristeza, de infelicidad, de angustia, de desesperanza y desilusión y Él quiere cambiar nuestro corazón, Él quiere sanarlo, esos corazones heridos que tenemos. Él quiere también a veces cambiar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne, un corazón vivo, que viva, que sea feliz. Y lo hace muchas veces esto a través de nosotros mismos. Nuestro Señor obra muchas veces a través de nosotros mismos, de nuestros hermanos. Muchas veces nuestro Señor ha obrado en nosotros para tocar otros corazones, para llevar mensaje a otras personas. Pero, ahí está la situación. Hay corazones que necesitan ser salvados, hay personas que están muriéndose, literalmente. Hay personas que quizá mañana mismo decidan quitarse la vida porque ya no soportan, ya no soportan esa angustia, ese dolor que siente su corazón. Hay personas que se han sentido desesperadas, desilusionadas, abandonadas por muchos años y ya no soportan, ya no aguantan. Necesitan, necesitan una operación, necesitan ser salvadas. Y nuestro Señor quiere tocar esos corazones, quiere curarlos, quiere aliviarlos a través de nosotros mismos. Y ahí está la situación. Hay una persona que necesita ser intervenida en su corazón y está el gran cirujano que es nuestro Señor, el médico de médicos. Ahí está, dispuesto a sanar, a salvar. Ahora bien, ¿con qué va a hacer aquella operación? ¿Con qué la va a hacer? Hay muchos de nosotros que somos bisturís. Hay muchos de nosotros que hemos estudiado mucho de Biblia, que hemos estudiado mucho de religión y que estamos en ministerios desde hace muchos años. Hay personas que están muy capacitadas en teología, en Biblia, en evangelización, en catequesis, están muy preparadas. Muchas personas que tienen dinero, que tienen recursos económicos para poder ayudar en situaciones. Hay muchas personas que saben mucho de artes, hay muchas personas que saben dibujar, que saben pintar, que saben cantar, tocar instrumentos, que saben hablar muy bien, incluso hasta, incluso algunos, hasta locutores que trabajan en televisión, que trabajan en televisión, que trabajan en televisión. Hay muchos bisturís, hay muchos elementos que nuestro Señor puede utilizar para hacer una operación muy preciosa, muy quirúrgica, muy al estilo que aquel cirujano del que hablábamos hubiera querido hacerle a aquel hombre. Hay bisturís. Sin embargo, muchas veces los bisturís no estamos dispuestos a servir, no estamos dispuestos a ayudar a los demás. Y nos conformamos con llegar a la iglesia, llegamos a la misa y observamos al coro y vemos cómo tocan como pueden. Y empezamos a darnos cuenta de que no tocan tan bien. Cuando nosotros somos expertos para tocar algún instrumento y escuchamos cantar al coro y decimos ¡Ay, qué bárbaros! ¿Cómo cantan? ¿Cómo no les enseñan a cantar? Cuando nosotros somos cantantes, escuchamos leer a los lectores y quizá vemos a alguien ya muy grande de edad que batallando aún con lentes se equivoca en dos, tres palabras. Y nosotros somos, como dije, a veces locutores o tenemos gran experiencia de hablar en te público, quizá en nuestro trabajo o en nuestra escuela y no nos ofrecemos no queremos ser bisturí para que el Señor haga obras preciosas, operaciones preciosas de corazón así con nuestra voz o con nuestra habilidad para cantar, con nuestra habilidad para tocar algún instrumento, con nuestra habilidad para aconsejar, con nuestra habilidad incluso para amar. Y dejamos nuestro amor solo para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestro esposo, esposa o hijos. Y nada más, hasta ahí llega nuestra gran capacidad de amar. Hay muchos bisturís, habemos muchos bisturís, pero no servimos por desgracia. Por otro lado, en muchas ocasiones vemos que nuestro Señor trabaja así, con hachas, con hachas. Muchas veces no estamos bien preparados, muchas veces no tenemos experiencia para hablar o no tenemos experiencia para cantar, tocar instrumentos, para servir. Alguien nos pide un consejo y en primera instancia decimos, ¿cómo yo voy a poder dar un consejo? No estoy capacitado. Muchas veces nuestro Señor nos llama a un servicio y llega alguien y nos dice, ¿sabes qué? te invito a evangelizar, te invito a ser catequista, te invito a que vayamos a visitar enfermos y decimos, yo no sé hacer eso, yo no puedo, no soy digno. Dios hace digno a quien Él quiere y si bien las habilidades no van a llegar así por sí solas, el Espíritu Santo va a obrar y va a realizar la labor que nuestro Señor necesita. Nuestro Señor necesita operar corazones, necesita tocar y cambiar corazones y Él lo va a hacer. ¿Con qué? ¿Con bisturís? Con bisturís o si no con hachas, con lo que Él tenga a mano. ¿Qué eres tú? ¿Eres bisturí o eres hacha? Si tú eres bisturí y hasta hoy no has servido para tocar corazones, no has servido para esa obra que nuestro Señor quiere hacer y que necesita tus habilidades y tus dones que por cierto Él mismo es quien te los ha dado, tienes que empezar a servir. Así nuestro Señor quizá va a poder hacer obras preciosas, operaciones preciosas, obras quirúrgicas, pues que Él las haga con tu ayuda, con tu abandono, con tu esfuerzo, con tu cooperación, con tu decisión de ayudarle, de dejar que Él te utilice para su obra. Igual, si tú eres hacha, si tú te consideras que no eres hábil, que no sabes hacer las cosas, igual, hazlo, igual sigue trabajando, sigue esforzándote. Algún día quizás en base al esfuerzo y al aprendizaje vas a lograr ser un bisturí. Si tú no sabías cantar y hoy estás cantando en un coro, sigue haciéndolo en base al esfuerzo, en base al ensayo, vas a lograr mejores cosas, vas a seguir avanzando y así en cualquier ministerio. Entonces, pues, aquel hombre con lo que tuvo a mano logró salvar a aquella persona. Nuestro Señor con lo que tenga a mano, serás tu hacha o serás bisturí, Él va a realizar su labor y la va a hacer. Bien, pues muchas gracias por esta ocasión. Soy su hermano en Cristo, quien le pide a Dios nos bendiga a todos. Gracias. Gracias.